El viento es, lo escucho ya Mi nombre dice en su lula Feroz como el río, río como el sol Y es aquí donde tengo mi hogar Bajo del cielo azul, paisaje sin fin Un paraíso es y lo llamo mi hogar La luna en el cielo, el viento al soplar El sonido de la luz Que nadie me lo pueda quitar Pues lo que tengo aquí es lo que quiero yo Y mientras existan temores no habrá Y si algún día me alejo Hay algo que sé Si es aquí donde siempre, siempre vendré Un saludo